¡Hola! ¿Qué tal? Espero se encuentren súper bien y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad te traigo un ranking de páginas para conocer gente, donde seguramente podrás encontrar el tipo de relación que buscas, ya sea un encuentro casual, una relación seria o simplemente para ser amigos y compartir intereses y aficiones. Puedes acceder a ellas a través de tu computadora o tableta y puedes registrarte a través de Facebook o simplemente a través de un correo electrónico. Pero antes de comenzar, regálame un valioso like, suscríbete a mi canal y por supuesto no olvides activar la campanita de notificación para que estés actualizado de todo el contenido que estaré creando para ti. Y sin más pues, ¡comencemos! Pof. Esta página cuenta con más de 90 millones de usuarios en todo el mundo, siendo así una de las páginas de citas más conocidas y utilizadas. Además, más de 3 millones de personas se contactan diariamente para encontrar citas y parejas de manera exitosa y fácilmente. Su interfaz es relativamente sencilla, práctica e intuitiva. El perfil de cada usuario se puede completar detalladamente, favoreciendo así las posibilidades de una cita exitosa. Los cuestionarios para definir la personalidad del usuario son extensos y aunque a muchos les parece tedioso, es la mejor manera de optimizar las sugerencias de perfiles potencialmente compatibles, lo cual se traduce en éxito. Esta plataforma se puede utilizar de manera gratuita, aunque también existen servicios adicionales por los que sí hay que pagar. Puedes optar por una opción para buscar personas interesadas en una relación seria, algo más casual o incluso si estás buscando a alguien con quien casar. Tienes una aplicación móvil para que puedas revisarla en cualquier momento. La suscripción gratuita ofrece unos cuantos beneficios sin necesidad de pagar, ni un solo centavo, de los cuales mencionaré algunos a continuación. Al contratar la versión premium, el perfil de usuario se une al grupo de perfiles destacados, lo cual aumenta las probabilidades de ser encontrado rápidamente en la versión gratuita, no, lo que disminuye la cantidad de oportunidades para conocer más gente. La suscripción gratuita impide ver completamente el perfil de los demás, solo ves lo básico y en la suscripción paga puedes verlo todo completo, lo que te permite conocer mucho más sobre el potencial de una cita y decidir si comienzas el contacto. La suscripción gratuita te permite enviar mensajes y recibir, pero no te permite confirmar si el receptor lo ha leído o ver si han borrado el mensaje o si alguien ha visitado tu perfil. Un usuario con suscripción gratuita solo puede subir 8 imágenes de perfil, esta cifra asciende en un 100% al concretar la suscripción premium, asimismo se activa la función de enviar regalos gratis, donde tienes la opción de enviar 3 diarios, lo cual llama mucho la atención de quien lo recibe. Mundo ligue, esta web ofrece múltiples oportunidades para esas personas que aún no encuentran a su otra mitad, es bastante sencilla de utilizar y ofrece muchas funcionalidades para que puedas encontrar a esa persona ideal para ti, aunque puedes utilizarla de manera gratuita también cuenta con una versión paga. Para registrarte es súper fácil, solo debes ingresar tus datos personales y lo más importante qué tipo de persona quieres conocer, si es hombre o mujer. Luego de llenar tu perfil en el que debes registrar cómo eres físicamente, los datos acerca de tu personalidad y en el mundo ligue gratis puedes subir solo cierta cantidad de fotografías, así que escoge las mejores. Esta web tiene una gran genialidad para las mujeres y es que para ellas el servicio es totalmente gratuito y sin restricción, así que si eres mujer y estás buscando pareja, este es el sitio de citas para ti. Si eres hombre, las cosas están bien de todas formas porque así aseguras que tendrás muchos perfiles femeninos para descubrir, entre ellos el de tu alma gemela. Algunas funcionalidades que ofrece Mundo Ligue son el ligómetro. Este juego consiste en poner una X o una paloma al perfil que estás viendo para decidir si te lo ligarás o no. La persona que más palomas junte al mes se ganará mil euros, además del reconocimiento de las personas. Esta es una manera de promover tu perfil y que seas encontrado por la persona ideal para ti. La otra opción es cerca de mí. Es una aplicación de esta red con la que puedes ver los perfiles de las personas que viven cerca de ti y comenzar a entablar una conversación. Tus favoritos y tus mensajes. Aquí puedes ver la actividad de las personas que marcaste como favorito y ver los estatus de tus mensajes y puedes ver si alguien ha visto tu perfil. Cuenta con una aplicación móvil gratuita y de fácil uso. Es bastante completa y tiene muy buenas calificaciones de opinión en la red. Globepedia. Este sitio web es bastante popular y su interfaz es bastante sencilla de utilizar. Es una de las pocas páginas que te permite buscar pareja y chatear realmente gratis. Cuenta con más de 2 millones de usuarios en todo el mundo por lo que dispone de cientos de perfiles de chicas y chicos con quienes pueden hacer amistad o buscar esa persona ideal para establecer una relación estable. Para utilizarla debes registrarte previamente. Es muy sencillo y rápido. Puedes hacerlo a través de tu correo electrónico y contraseña o a través de Facebook. Y por supuesto debes elegir lo que estás buscando, tu preferencia de género, colocas la foto de perfil y listo. Ya puedes comenzar a utilizar esta web. Al entrar puedes ver cuántos hombres y mujeres están en línea y te permite ver una lista de los perfiles más cercanos a ti. Algunas características de esta plataforma son que te hace sencilla la búsqueda de perfiles. Tiene una bandeja de entrada donde puedes visualizar tus mensajes cuando lo desees. Tiene un test de afinidad que te ayudará a minimizar tu búsqueda. Tiene un chat privado e ilimitado. Es bastante activa y tiene una aplicación móvil para que puedas estar conectado todo el tiempo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Como pudieron ver, las páginas son bastante sencillas de usar. Así que anímate y comienza a conocer personas de todo el mundo. Y por qué no, quizás consigas a tu media naranja. No olvides dejar tus comentarios y sugerencias en la barra de comentarios. Regálame un valioso like, suscríbete a mi canal y por supuesto no olvides activar la campanita de notificación para que estés actualizado de todo el contenido que estaré creando para ti. Y sin más pues, me despido. Chao, chao.